Hola, muy buenas tardes. Son las cuatro de la tarde y hoy empezamos nuestro en vivo para que estemos aquí charlando con ustedes, para que compartamos. Muchísimas gracias por los comentarios, por todo lo que nos escriben, sus opiniones respecto a las diferentes reinas nacionales. Y si también quieren interactuar o enviarles algún mensaje, pues ahí están perfectamente ustedes muy, muy, muy conectados. Rosmi ya se unió, Alexito Franco, Alex, Franco. No sé si ya regresó a Bogotá, pero pues yo ya, miren, ya estoy en mi nuevo lugar de residencia y ya pueden mirar. Después les voy mostrando algunos detalles, pero bueno, espero que estén muy bien, que estén ahí relajaditos, que la pasen muy, 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 muy bien. Espero que estén bien. No se les olvide de seguirnos en nuestro Instagram de arroba entre notas y más o en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir completamente gratis a nuestro canal de YouTube para que vean todos los envíos que hemos hecho. Por ahí creo que vamos a estar más o menos hacia mediados de diciembre. Un saludo a María Galvis, a IG de 1014, a Patricia Vázquez, me imagino que estás trasnochando por allá en España. Pero bueno, qué chévere que estén ahí conectados para que hablemos. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que va a estarnos contando también de sus experiencias. Ayer nos estuvimos a María Paula Vallejo, una chica. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Y bueno, ustedes también le pueden enviar mensajes, nos pueden escribir a nuestro, al Instagram por mensaje interno. Saludos desde Montería, un abrazo muy especial a Montería. Me imagino que ya debe estar haciendo buen clima. Patricia, Patricia, ¿cómo vas? Loreini, bueno, todos los que están ahí ya interactuando. Vamos a esperar un poquitico. Hoy tenemos a la Reina Nacional del Turismo. Es una chica del Caquetá. Ya llegó Navidad, no, ya estamos empezando. Ya estamos empezando a disfrutar la Navidad. En otro próximo en vivo les muestro el arbolito. Saludos desde Venezuela, muchísimas gracias. Qué calor rico. Sí, ay, un saludito a Tiz para Mamitas. Mire, si ustedes quieren ver programas o consejos o historias de vida relacionadas con los niños, pues pueden seguir a Tiz para Mamitas oficial. Ahí ustedes perfectamente, pues van a aprender mucho. Si ustedes son madres primerizas o quieren aprender algo de cómo se cuida un bebé desde la gestación, porque he visto unos servicios con muy buenos consejos para que estén ahí, se los gocen, se los disfruten también. Y aprendan. Todos los días uno está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, todos aprendemos de todo. Vamos a ver por qué, pues Daniela, que es nuestra invitada, la Reina Nacional del Turismo, Daniela Angarita Oliveros, nos dijo que había un problemita ahí con el internet en el Caquetá. Ella ahorita nos va a contar, pero bueno, vamos a seguirla esperando. Espero que estén muy, pero muy bien. Y un saludo, bueno. Lorenei, ¿en qué estado de Venezuela está o en qué sitio de Venezuela está? Para poder compartir, que disfrutemos, compartamos un poco también. Pues ustedes pueden, a las personas que me han estado preguntando sobre cómo se vinculan o cómo se suscriben al canal de YouTube fácil. Ustedes ingresan a YouTube a través del navegador que tengan y buscan el canal de YouTube de Entre Notas y Más. Y ahí se suscriben, no tienen ningún costo, es completamente gratis. Ahí lo pueden disfrutar y lo pueden aprender. Hay muchas cosas. Y también si quieren alguna sugerencia, quieren charlar con alguien, pues ahí perfectamente nos dicen a quien quieren de invitados. A petición de muchos de ustedes que se meten a nuestros en vivos, la semana entrante vamos a tener a otros maestros de la actuación para que si tienen dudas o inquietudes, pues puedan interactuar con ellos, puedan hablar con ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa con Daniela. Va a ver, porque pues dijimos que la íbamos a esperar un ratico. Bueno, claro que apenas van cinco minutos de espera. Bueno, algunos me dijeron que si iba a ser los en vivos para las novenas de Navidad. No, yo creo que ya después del 15 de diciembre la gente está en vacaciones, está haciendo otras actividades, está en plan familia, está en el plan de aprender un poquitico de los demás. Entonces, pues es relajadito, hay que serlo relajado. Entonces, más bien, voy a mirar de pronto si se me da por hacer algo, les cuento, les voy avisando. Creo que voy a estar en varias ciudades, creo que voy a estar en Medellín, voy a estar en Bucaramanga, voy a estar en Nueva York, voy a estar en Cali y voy a estar en Cartagena. En esos últimos días del 2020 e inicios del 2021, por compromisos laborales, no porque me vaya a pasear, sino que tengo hay cosas que hacer y me comprometí a estar con usted. Bueno, me voy a seguir esperando a Daniela Angarita Oliveros, que es la representante del Caquetá, que en la versión del 2019 obtuvo el título de Reina Nacional del Turismo. Entonces, nos dijo que la esperáramos un poquito. Bueno, ¿qué me quieren contar ustedes? ¿Qué me quieren decir de lo que ustedes están haciendo en sus vidas? ¿Qué han hecho? Cuenten todo, como dicen por ahí, para poder interactuar. Vamos a charlar un poquito. Un saludo a Marcela. Marcela, que está ahí. Gloria Moreno. Gloria, si ya rato no te veía. Bueno, ya siempre se conecta para ver nuestros en vivos. Y pues, qué chévere que esté ahí conectada para que hablemos un ratico entonces. Vamos a ver, vamos a esperar otro ratito. Y si no, pues, porque seguramente le presentó algún inconveniente para que podamos interactuar un poquitico sobre las cosas. Bueno, les cuento que mañana vamos a tener también a la Reina Nacional del Café. Es una chica que es bien, bien juiciosa. Es bien jovencita, pero pues ya ostenta el título de Reina Nacional del Café. Ella nos va a contar y vamos a preguntarle. Si tienen preguntas para ella también, pues las pueden, pueden estar ahí trabajando, pueden estar ahí preguntando, escriban sus preguntas. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a preguntarle a Daniela qué sucedió. ¿Por qué no se conecta? No se conecta. Bueno, esperemos un momentico más. Bueno, les recuerdo entonces, no se les olvide suscribirse a... Se suscriben al canal, a nuestro canal de YouTube, de Entrenotas y Más. O pueden seguirnos en Facebook también. En Facebook tenemos nuestro fanpage. Bueno, Daniela, es que ni siquiera hay señal, pero pues ella me confirmó que sí iba a estar en nuestro envío. Entonces, esperemosla un poquito, a ver. Si no, pues nos toca hablar con ella, a ver si lo reprogramamos, que tenga señal. Es que por el clima y por todo, se congestionan algunas de las redes, algunas de las... Entonces, esperemos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Aquí no, espérame, a ver. Aquí, ¿cómo miro el número? ¿Aquí? Bueno, vean. ¿Y por qué? Eso. 3D, aquí. Sí, a ver qué le pasó. Porque me hablé con ella tres minutos antes de empezar el envío y me dijo que listo, que ya estaba, que iba a organizar dos cositas y ya. Íbamos a estar en el envío. Si no, nos toca reprogramarlo, porque imagínense. Si no se puede. Lore Amy. Ay, mira que hoy no ha aparecido Melanie, Melanie López desde México. ¿Qué ha sucedido con esta chica? A ver qué pasa. Bueno, espérame un segundito. A ver qué pasó. Vamos a ver qué sucede. Es que no les puedo dar acceso. Envía solicitud. Creo que ya está conectada. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Daniela! ¿Cómo? Ya dije, voy a hacerle lo que le hacen a uno en el colegio. Que le dan los 15 minutos y ya. No esperamos más. ¿Qué más, Daniela? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. Ya todos arreglando unas cositas. Así que les pido disculpas a todos ustedes. Qué pena, pero ya. Ya iniciamos. No, tranquila. Aquí esperamos. Yo alcancé a echar carreta. Acas vamos a hablar ahí un ratico con todos nuestros seguidores. Pero bueno, nuevamente, Daniela Angarita Oliveros es nuestra reina nacional del turismo. Mire, ella parece una Pocahontas. Ella es toda imponente. Yo me río porque hace cuánto cuadramos este en vivo con Daniela hace como dos meses y nunca programamos conocernos. Y el domingo pasado tuve oportunidad de que compartiéramos y que nos viéramos. Y bueno, ya estamos aquí conectados. Bueno, Daniela, saludos entonces a todos nuestros seguidores. Bueno, hola, muy, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a ti, Wilson, pues gracias, gracias por esta invitación tan maravillosa, por contarle un poquito a cada uno de nuestros seguidores que pasan todo ese tema del reinado, de nuestras vidas, aprendizajes de todo. Bueno, Daniela, ¿usted es del Caquetá? O sea, ¿toda la vida ha habido en el Caquetá? ¿En qué municipio del Caquetá? Sí, yo nací en el municipio de La Montañita y actualmente... Ah, es divino. ¿Ese no es un municipio donde hay una montaña que tiene una forma de mujer? No, no, no. El que usted dice es en San José del Fragua. Eso. Es una historia un poco... Sí. Exacto. ¿San José de qué? Del Fragua. Pues imagínese que yo estuve de jurado en ese municipio y me asombró muchísimo ver que es una mujer que está acostada, ¿cierto? Como estamos hablando de turismo, hablemos un poquitico de una vez de ese sitio porque me pareció demasiado encantador, demasiado... Y sobre todo que uno mira y de verdad es una mujer con sus senos, o sea, se ve el cuerpo de la mujer en la montaña. ¿Qué historia nos puede contar de esta montaña, Daniela? Esa historia es algo muy bonito. Lo que pasa es que cuando recién los primeros pobladores de nuestro departamento y algunos de muchos municipios fueron los indígenas de Mueluiname. Estas poblaciones o tribus tenían como rivalidades en el tema de formar los territorios. Entonces, resulta y pasa que un chico de una tribu de Mueluiname con otra tribu se enamoraron, pero ese amor no podía ser. Ese amor no podía ser. Entonces, lo que ellos decidieron fue mirarse siempre en esa montaña. O sea, está la montaña de la mujer que tú dices, que está la otra montaña y por el medio está el río San José del Río Fraguita. Entonces, siempre lo que van a encontrar en ese punto y como que esa es la historia más emblemática que hay de ese sector. El amor siempre quedó ahí. Esa es la historia. Ah, pero qué lindo. Miren, eso hay que conocer nuestro país. Y miren, sin pensar, me acordé cuando empecé la conversación con Daniela de este lugar porque me pareció demasiado cautivador y no sabía bien la historia. Alguien nos contó la historia, pero yo decía, cuando uno detalla las montañas, pues ve eso. Y dice, qué bueno contarle a los colombianos. Y miren, se dieron las cosas y fue la reina nacional del turismo quien se encarga de promocionar los lugares turísticos que nos cuenta parte de esta historia. Pero bueno, vamos a hablar de donde nació el municipio donde nació Daniela. Cuéntenos de qué se vive en Montañitas, qué se hace en Montañita y a cuánto está de Florencia. Bueno, el municipio de la Montañita queda al norte del departamento Caquetá, queda aproximadamente a 35 minutos, es súper cerca a la capital. Ese es un municipio maravilloso. Se conoce como el municipio de las reinas y palmeras. Es un municipio que cuenta con mucha fauna y flora, igual que el departamento Caquetá, pero incluye muchísimo lo que son los cananguchales. Entonces, por ello, se dice que es el municipio de palmeras y mujeres bellas. Porque en los diferentes sectores que se hacen a nivel departamental, siempre Montañita es como uno de los municipios que trae muy buenas representantes. Entonces, se conoce como el municipio de palmeras y mujeres bellas. Entonces, te comento un poquito más o menos de las festividades, de la historia de la gente que pronto quiera venir a visitarnos y quiera disfrutar de un festival, de una feria. Entonces, en el mes de octubre celebramos la Feria Bomina, Equina, Agroindustrial, Ecoturística en el mes de agosto. Y le agregamos también el festival del San Juanero y el Festival de Retorno y de San Juanero Montañitense. ¿Por qué se llama así? San Juanero del Festival de Retorno y de San Juanero Montañitense. Lo que pasa es que la Montañita fue un municipio que golpeó mucho, mucho, mucho el tema del conflicto. Entonces, con esta festividad lo que hacemos es retornar, o sea, que ya estamos viviendo una nueva etapa para cada uno de nosotros, que ya el conflicto se dejó un poco atrás, que lo que queremos es olvidar y conmemorar esta, pues es como esta historia. Entonces, y aparte de eso, de dar el retorno, también tenemos el San Juanero Montañitense, que es como la cultura folclórica típica de ese municipio. Es un baile entre parejas, es un baile muy, muy bonito porque se muestra como, es tipo como carranguero. Ajá. Y historia también. ¿Cuál es la historia de este baile? Este baile es que como se hacían las fiestas del pueblo, entonces todo el mundo quería ir a las fiestas del pueblo, pero no sé qué pasa, que habían dos jovencitos que eran novios, pero a la chica no la dejaban salir. Y el novio quería ir, entonces ella le dice como que, yo no puedo ir porque me dejan, mis papás me pegan, no puedo, no puedo. Entonces, no, yo sí quiero ir, y si usted no va, pues yo me voy. Entonces ella queda como bien, y ella dice, no, yo no me quedo en la casa, yo también me voy con él a disfrutar las fiestas del pueblo. Entonces, bueno, se fueron para las fiestas del pueblo, están, encontraron, la canción muestra mucho que es el tema de la ganadería, que el concurso de coger el cerdo, no, de coger el cerdo, el tema de la ganadería, del zanco, bueno, en fin, de todo el tema del gastronómico. Entonces, ya están disfrutando las fiestas del pueblo, cuando ella mira, es que llegó la mamá y el papá a buscarla. Y como el traje, el traje de ese sanjuanero es una falda larga, con blusa como estilo camisilla, entonces lo que ella hace es esconderse, levanta la pata en uno de los pasos, se esconde de la mamá. La verdad es un faile que es muy, muy pegajoso y que, de pronto más adelante se viene a investigar, es muy maravilloso. Ay, qué linda historia, y qué chévere, Daniela, que usted nos esté contando lo que gira, la historia que está en torno a estas tradiciones, porque es bien importante que conozcamos nuestros sitios turísticos, y qué privilegio saber uno las historias de todo esto, de todas estas ferias, de todas estas fiestas. Y me imagino que usted es un excelente practicante de estos bailes. Sí, sí, la verdad sí, me sé, el paile de San Juanero Montañitense y también el de San Juanero, pues, caqueteño. No lo interpreto así como excelentemente, porque pues, la verdad, creo que eso no es como mi furor, no. No es algo que de pronto me identifique, pero sí, sí me sé los pasos, sí sé cómo es todo el tema de la longitud, de los gestos, de la cara, de los movimientos, sí, pero pues, bailando excelentemente, ¿no? Ah, bueno. Bueno, vamos a contarle también a nuestros seguidores de cómo fue esa adolescencia, cómo fue esa niñez de Daniela, qué hacía de niña, qué se dedicaba, qué pilatunas hizo. Bueno, a ver, te comento, bueno, yo la primaria la hice en el municipio de La Montañita, en la cabecera municipal, después nos trasladamos con mi familia para la inspección de santuario. Ya ahí, pues, uno de niño, o yo fui la primera hija, soy la primera hija, mis papás muy sobreprotectores conmigo, yo casi no era como dejarme salir, yo no era compartir de pronto con mis compañeritos, era una niña de casa, no me dejaba salir ni a la esquina. Cuando ya, pues, me metí los estudiantes secundarias en el colegio de santuario, en el Instituto Técnico Rural y Agroindustrial Fabio Calder, que es un colegio agropecuario. Entonces ya mi mundo cambió totalmente porque venía un municipal y donde el énfasis era sistemas, era computación, a cambiar todo el tema agropecuario, aunque a mí me gustaba desde niña, me gustaba porque he crecido en campo, mis familias y tanto, eso me ha gustado. Entonces para mí fue muy duro llegar de ese campo, o sea, de ese sistema a llegar a otro y compartir ya con el tema de usted tomar una pala y limpiar un prote... bueno, vacunar una vaca, alimentar el tema de los pollos, la agricultura, la piscicultura. Entonces para mí fue algo muy duro, pero que me gustó muchísimo y es más, a mí me encantan, me encantan los animales. Bueno, entonces ya comencé a crecer, a desarrollarme, entonces ya mi compadre era como muy... que no me dejaba salir y nada de eso, entonces para mí fue algo muy, muy duro ese tema porque pues casi no compartía lo que tenía en la comunidad. Yo era un niño totalmente, yo era un niño totalmente porque yo no me maquillaba, yo nunca usaba tacones, a mí me gustaban los tenis, un lincito, mi camisa porque pues me acostumbré al tema del colegio y pues me la pasaba con mi papá en la finca, era pues mirando todo el tema de ganado, en la vacunación, eso, entonces crecí como en ese ambiente, en botas. ¿Y Daniela ya sabe inceminar una vaca? Bueno, no, a ese paso no, pero sí la hace palpar y algunas vacunaciones, sí, pero ese, ese, no, todavía no. Bueno, y bueno, ¿a qué juzgaba? ¿Qué le gustaba hacer a Daniela? Bueno, el tema de vacunación, lo disfrutaba muchísimo con mis compañeros, el tema de, pues, también de vacunación de las aves, apicultura, todo ese tema, el tema también lo estudiamos, el tema de las abejas, cerdos, piscicultura, que son los pescados, cachamas, mojarranquintos, araguanas, bueno, muchas cosas. Y también el tema ya ambiental, que era preservar el medio ambiente, hacíamos reforestaciones, sembramos árboles diferentes quebradas importantes del municipio, básicamente era, pues, hacíamos eso. También practicaba lo que era el deporte de baloncesto, que era lo único, así que me llamaba la atención, y voleibol. No, pero es que, es que imagínate, es una chica bastante, pero bastante polipacética, que, imagínate, practica deportes, dedicada al campo, dedicada a la agricultura, dedicada a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, qué bueno, y sobre todo, pues, uno dice, qué rico saber que las jóvenes todavía aman esa tierra y les gusta estar haciendo cosas por el medio ambiente. Pero bueno, ¿en qué momento empieza a tocarle el mundo de estar en las pasarelas? ¿Empezó a meterse a alguna agencia? ¿Cómo fueron esos primeros contactos, Daniela? Bueno, ¿cómo fue todo este tema? Desde que yo tenía 15 años, a mi papá le decían como que, porque mi papá se llamaba Franco, le decían a Don Franco, ¿por qué no se mete a Daniela Reynado? Porque es que el festival que yo te dije, el festival de retorno en San Juanedo, Montañita, es el Reynado. Es la celebración que se hace para escoger la candidata que va a representar el municipio de La Montañita en el departamental. Entonces decían como que, Don Franco, ¿por qué no deja que Daniela participe como señorita de inspección de santuario en el municipal? Entonces desde los 15 años le decían, y nunca, nunca, en la vida a mí me ha gustado ese tema. Yo iba, participaba de pronto en danzas, pero que ponerme tacones, que maquillarme y hacer pasarla. Nunca, 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 nunca me llamaba la atención. Entonces mi papá como que desde los 15 me decía, Dani, ¿por qué no participa yo? Ay, no, papi, a mí no. Bueno, vamos a ver. No me gusta, yo era un niño, entonces no. El siguiente año ya tenía 16 y otra vez nuevamente. Entonces yo, papi, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Cuando tenía 17 yo terminé el colegio y quedé un semestre, el siguiente año cumplí 18, quedé ese semestre, no hice nada, me la pasé por en la casa y pues ayudando con mi papá en el tema de la finca. No, no hice nada, entonces ya me propusieron nuevamente que participara. Entonces, como no he estado haciendo nada, yo dije, pues bueno, intentemos. Yo dije, bueno, papi, pues, pues, hagámosle. Entonces mi papá contento, le emocionaba que él me ayudaba con todo y así fue. Mi papá me colaboró con todo el tema del vestuario. Primera vez que yo usaba tacones me tocó aprender a caminar en tacones porque yo no sabía. ¿Qué le enseñó, Daniela, qué le enseñó a manejar el manejo de los tacones? Bueno, esos fueron acá emprendedores de acá del departamento y desde entonces, como mi grupo de apoyo siempre han sido ellos. Está Jason Velázquez, Harold, siempre desde que yo inicié con este proyecto de vida, con este sueño, siempre ha estado la diseñadora Erika Ramírez, ella es caqueteña, siempre he contado con el apoyo de ellos. De maquilladores también, de Junior Vargas, Alejo. Entonces, ese ha sido siempre el grupito y gracias a ellos fue que yo inicié y aprendí y adquirí mucho conocimiento acerca de pasar en eso. Fueron ellos los que me implicaron mucho en este tema del reinado, del maquillaje, de cómo expresarme, de los movimientos, bueno, de todo. Entonces, fue así como inició todo este tema. Bueno, ya, bueno, representé a la inspección de santuario, gané en el municipal, quedé como señorita montanita y al siguiente año fui y participé en el departamental. Entonces, ese festival es especial del pie de monte amazónico. Amazónico, donde escogen la candidata que va a representar en el festival, en el reino nacional del bambuco. Entonces, bueno, ese año ya fue una experiencia muy bonita. Todos decían que era reina hasta que bailé, porque yo soy inmensa y ese baile yo creo que para la salta no es que guste mucho. Y yo casi ese tema nunca lo había bailado, nunca era duro. Entonces, para mí fue como un poco duro. Todo el mundo decía, Daniela de la Reina se quedó bailando. Hablaba muy bien, el cuerpo muy bien, muy bonita, la alegría y todo, pero bailó y la embarró. Pero bueno, yo creo que... Pero, 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 ¿cuánto mide Daniela? Daniela, ¿cuánto mide? Yo mido 1.73. Imagínate, sí, salta. O sea, sí, claro que ese día yo la vi muchísimo más alta. Sí, yo, 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 sí, claro. Acuerda que yo le quedaba como por aquí. No, pero, 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 y con ese cuerpazo que tiene un cuerpo, se nota que lo trabaja y harto, ¿no? Hace mucho ejercicio, Daniela. La verdad, o sea, Wilson, aquí para todos los seguidores, no. No, no. Y eso que es un poquito de peso, no. Yo trato de cuidarme mucho. A mí, trotar casi no me gusta. Y el gimnasio tampoco. Yo lo que a veces disfruto es la rumbaterapia. Ajá. Pues me cuido con la alimentación. Eso sí, yo creo que es lo más importante, no cuidarse con la alimentación. Usted ya en pocas semanas, usted, el cuerpo se lo muestra. Entonces, y eso que subió un poquito de peso porque estaba un poquito desordenada, desordenada con la alimentación, pero ya otra vez estoy tomando la rutina. Pero no, o sea, que trabaje, no, el cuerpo no. Bueno, nos estaba contando entonces que se fue ya para participar y ya empezó la preparación. Bueno, ¿y hay qué título tiene y qué opciones le dan? ¿Logra llegar al reinado del bambuco? No. No, la verdad, pues, es como el reinado más importante acá a nivel departamental. Pero como te digo, el baile, o sea, lo primordial es el baile. Porque en el huila lo que califica es el baile. Y, pues, como te cuento, a mí no es que me ha llegado muy, muy bien. Aquí, bueno, ganó otra compañerita que tenía las cualidades perfectas. El baile era excelente. Hubo un baile impecable que yo digo, realmente se lo merecía. Porque el baile que ella hizo era impecable. Bueno, ya no gané en este reinado. Y, pues, era como mi primer reinado así importante. Me dio un poquito duro. Y desde allí comencé a trabajar con el tema del modelaje. Entonces, me llamaban. Mi trabajo era el tema del modelaje. Yo comencé a trabajar y a moverme con el modelaje. Ya después comencé a prepararme más. Uno se fogea con esos reinados. Uno adquiere mucho conocimiento. Entonces, me decían, ¿cómo quedan? Y sería bueno que usted representara el departamento de Caquetá en algún reinado nacional. Y yo le decía que sí, que claro, que yo quería, que yo quería participar. Y más con el departamento de Caquetá. Porque, pues, aparte he ofrecido ofertas de diferentes departamentos. Pero yo creo y siempre he querido representar mi departamento. Entonces, ese año que yo perdí en el departamental, que no fue, pues, como seleccionado. Me dieron la propuesta de representar el departamento de Caquetá en el reinado nacional del turismo. Ese reinado lo recelero. Eran acá en junio. Y el reinado de la semana era en octubre. Y yo dije, no, me queda muy encima. Yo dije, no, me queda muy encima. Entonces. Vamos a ver que estamos hablando con Daniela Angarita Oliveros, la reina nacional del turismo. Eso es normal, ¿no? No se preocupe, Daniela, que generalmente cuando uno está en estos envíos, la gente llama. Y ocasiona que se detenga un poquito la imagen. Pero no se preocupe. Aquí seguimos charlando, aquí seguimos contándole a todos nuestros seguidores. También, si lo quieren ver completico, pues, se suscriben a nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Entonces, nos estaba contando Daniela. Bueno, sí. Pido disculpas, llamaditas. En fin. Eso es normal, no te preocupes. Estábamos como si estuviéramos en la sala de tu casa. Entonces, relajada. Bueno, entonces, ese año me dieron como esa propuesta de que representara al Departamento de Caquetá en la Reina Nacional del Turismo. Yo dije, sí, yo quiero representar, pero para mí fue muy encima. No, yo, si yo quiero ir, yo quiero ir con preparación. Quiero prepararme excelente y hacer un excelente papel. Entonces, yo dije, no, ese año no. Entonces, al siguiente año, yo le dije, yo lo quiero para el próximo año. Al siguiente año, como el mes de mayo, ya me dieron el decreto como si... ...y desde allí comencé a trabajar. Entonces, ya como mencionaba algunas cositas en el tema de pasarela, en el teatro, en todo ese tema, en el tema del vestuario, todo, todo. Entonces, me preparé con Fabián Chávez con el tema de pasarela, estuve un mes en Bogotá, estuve preparada en el tema de expresión oral y el tema de expresar con el brazo, con los gestos de la cara, todo eso lo estuve estudiando. Pero, ya llegó el momento y, pues, la verdad, acá del departamento casi... ...estos reinados casi no los apoyan. Le escucho un poco lejos, Daniela. Se escucha lejos, lejos, lejos. No apoyan este tipo de reinados. Entonces, yo prácticamente quedé solita. Faltaban tres días para el reinado y yo lo dejé... ...y lo dejé de hacer el reinado. Listo, vamos a ver a que ya pueda retomar. Es que seguramente le llaman, le empiezan a marcar y preciso, entonces ahí se interrumpe un poquito nuestra conversación. Ya, Wilson. Te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me ves? Ahí está perfecto, sí, ahí está perfecto. Dime. Bueno, entonces, te comentaba que las entidades gubernamentales no apoyan ese tipo de reinado, entonces, básicamente me tocó a mí sola y con mi grupo apoyo. Faltaban tres días para el reinado y me faltaban muchas cosas que pedía el reinado. Y, pues, realmente, pues mi familia es muy humilde, muy sencilla y no teníamos como los recursos para cubrirlos. Entonces, nos reunimos, el equipo te apoyo. Me dijeron, Dani, yo creo que no vas a poder ir porque nos faltan muchas cosas y no tenemos dinero. Entonces, yo de una vez me puse como a llorar, yo me puse triste porque yo realmente quería ir, yo realmente quería centrarme en mi departamento. Y más en el tema del turismo porque el Caquetá tiene muchas, muchas cosas por mostrar. Entonces, yo decía, no, yo quiero ir, yo quiero representarlos, yo quiero, yo me preparé de tanto esfuerzo que yo estoy haciendo y cómo no voy a ir. Entonces, comenzamos, la única solución que miramos así, súper rápido, fue, digamos, prestar dos cosas diferentes, reinas y modelos de uno. Comenzamos a llamar, no como que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Será que, mira que voy para un reinado? No tenemos recursos económicos, pero pues queremos participar. ¿Será que tú nos puedes cruzar los tacones, el sectorio de todo? Y sí, dale, está todo. Al otro día que comencé a recoger todo, ya comenzamos a organizar los outfits, estos aletes con esta ropa, con este, no, los tacones, todo, todo, todo. Sí, qué bueno. Cuando las cosas se quieren y se perseveran, se consiguen. Sí. Bueno, entonces, comenzamos ya a hacer maleta, viajé. Nos encontramos en Bogotá, en el hotel, ya se me olvidó el nombre. Bueno, en un hotel súper bonito. Nos encontramos, al día siguiente, estuvimos en la gobernación, viajamos. Vamos. Vamos a girar dos, la bienvenida. Éramos 15 candidatas, todas súper bonitas. Bueno, entonces ya ahí comenzó con diferentes candidatas, a sermos amigas, a conocernos un poquito, a conocer un poquito más de cada, de los departamentos que cada una de ellas representaban. Entonces, comenzamos como a interactuar, entonces decían, ay, no, pero, ¿qué festividades hacen en Chocó? Entonces, ella nos decía, y nosotros, no, el caqueta hacemos esto. O comenzamos a decir, usted, ¿cómo le dicen al cucayo o la pega del arroz? Comenzamos a interactuar lenguas y, bueno, todo. Entonces, comenzamos a compartir mucho con ellas. El jurado llegaba a los tres últimos días. Entonces, yo creo que los tres últimos días son los más importantes en un reinado porque ya no está. Bueno, yo iba todo, o sea, todo iba muy bien, yo iba entusiasmada porque para mí había sido muy duro llegar a ir donde estaba por todo lo que había pasado. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, para mí había sido muy duro lo que había. Es que miro que se paraste con la pantalla. Sí, suele suceder, suele suceder. Bueno. Ya retomamos, Daniela. Bueno. Llaman muchísimo a Daniela, entonces, por eso se interrumpe nuestro en vivo, se congela un poquito la señal. Pero bueno, ya ella retomó, ya estamos ahí nuevamente escuchando a Daniela. Nos estaba contando de su experiencia como candidata al Reynado Nacional del Turismo. Bueno, entonces, para mí había sido muy duro llegar a alguien a ese lugar. Yo siempre era como la meta. Yo decía, yo tengo que dar lo mejor de mí, por mi familia, por mi equipo, por... Yo decía, yo siempre era, o sea, yo tenía que resaltar, que resaltar. Y yo hacía todo, ojalá, como las rivalidades entre los comentarios, no solo de ellos. Entonces, en fin, a eso no le prestaba atención. Yo siempre era como enfocada en lo que yo quería y en lo que yo quería para mi departamento y para mi familia y para mi equipo. Bueno. Yo, el maquillador de acá, que me maquillé acá en Caquetá, me acompañó a Girardot. Entonces, era la única que maquillaba, entonces yo era como la primera que estaba lista. Entonces, me maquillaron, yo quedé súper lista, me arreglaron y salí como a dar un paseo, una pequeña, pues, vueltecita en el hotel como para, pues, distraerme un poquito. Estaba, además, hablando con unas niñas australianas, entonces ella me ponía en conversa, interactuábamos un poquito. Cuando llegó una señora, me dijo, como que, Daniela, estás muy bonita. Yo le dije, ay, sí, muchas gracias. Entonces, ella llegó y me dijo, usted es reina de algo, participa en algo. Yo le dije, sí. Entonces, yo me presenté, mucho gusto. Mi nombre es Daniela, agradezco liberos y represento el departamento de Caquetá en el Reino Nacional del Turismo. Entonces, me dijo, ay, qué bien, está súper bella, cuéntanos cómo es el departamento, que no tenía conocimiento. Entonces, yo comencé a mostrarle todo lo que tenía el departamento de Caquetá, los sitios turísticos, los hoteles campestes, los hoteles más lujosos. Todo ese tema yo comencé a mostrarle. Entonces, ella me decía, bueno, que yo, qué ha sido, yo no, yo estudié contaburía pública, en ese tiempo iba a cumplir quinto semestre, eso, pues, hay unos diferentes diseñadores caqueteños. Y ya, bueno, entonces, y aparte de eso, ¿qué hacen yo, Elena? Pues, nosotros lo que queremos es borrar como los paradigmas, y lo que afecta, empecé a mostrarle como mi historiografía. El fotógrafo también es caqueteño, el maquillaje, el maquillaje, el vestuario también de diseñadores caqueteños. Entonces, comenzamos a decirle que eso era algo que dábamos a conocer el turismo o algún lugar, y también dábamos a conocer los emprendimientos caqueteños. Entonces, era un beneficio común, era para nosotros. Entonces, me decía, ay, qué bien, qué bonita labor, y ya. Yo como que, ay, bueno, muchas gracias, mi hijo, está muy bello. Yo, ay, muchas gracias. Después nos llevaron al parque de las olas, porque era el desfile, el traje de baño. Cuando me llamaron, yo llegué y salí, dicen, pasarela. Cuando yo salí, y la miré, ella sentada y jurada, y yo dije, yo una vez como que, yo me asusté, pero yo dije, bueno, yo dije bien las cosas, dije la verdad. Y ya. Ya después, pues, los tres últimos días son los más duros en un reinado, donde realmente uno ya como que muestra lo que uno realmente puede hacer. Entonces, bueno, ya el último día en la mañana era la entrevista con el jurado calificador sin maquillaje. Entonces, yo decía, bueno, sin maquillaje, yo bien. Yo, pues, como no me maquillaba, o sea, yo realmente casi no me maquillo, porque no me gusta simplemente como para ocasiones especiales o el tema del reina de modelaje. Entonces, yo fresca con mi desmaquillada. Éramos 15 caminatas, entonces, no, no. Unos detallitos de acá en Caquetá, de un emprendimiento que se llama Lapses el Hogar, porque trabajé allí como auxiliar administrativa. Entonces, tenía conocimiento de todo el proceso de los Lapses que yo llevé. Eran quesos de colores y la bolsita, pues, decía Caquetá y todo lo emblemático con el tema de la fauna y la flora. Entonces, comenzaron a llamar a las candidatas. Todo el mundo salía, salió la primera y como que nosotros, bueno, que le preguntaron, sé qué le dijeron. Entonces, ella decía, no, a mí me hicieron como 12 preguntas, me preguntaban por la ley del turismo, me preguntaban por mil de cosas y, pues, yo había estudiado, pero, pues, no había bajado como mi cuerno. Entonces, yo más asustada, yo me ponía a pensar, yo, no, la ley del turismo es tal, en tal año cambió por tal y tal cosa. Y, nuevamente, salía la otra candidata y, no, a mí me hicieron que me preguntaron por noticias sociales que no tienen nada que ver con el tema del turismo. No, a mí me hicieron como 8 preguntas y, la verdad, pues, como que no tenían o no concordaban con el tema del turismo. Y yo, no, todo el mundo como asustado. Entonces, yo miraba que todas las niñas sabían y que, no, a mí me hicieron como 12 preguntas, a mí me hicieron como 15 preguntas, yo decía. Entonces, yo, como en la mente, a mí me dejaron prácticamente de última. Ingresé yo y faltaban 3 candidatas. Entonces, yo dije, bueno, cuando a mí me llamen, yo tengo que llegar hablando alegre y no los voy a dejar hablar. Entonces, cuando, pues, llamaron a Caquetá. Bueno, por favor, ingresé a la señorita Caquetá. Yo cogí mis bolsitas de regalo. Llegué, apenas me abrieron la puerta. Yo como que, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido Girardot? ¿Cómo va todo? Y ellos como que quedaron así, como que, ay, hola, señorita Caquetá, ¿cómo va todo? Yo les digo, no, muy bien, la verdad, he disfrutado mucho, mucho, reina, ha sido una experiencia maravillosa para mí. Bueno, cuando yo ingresé, pues, las bolsitas de regalo eran con colores muy, bueno. Llamativos. Entonces, ellos se quedaron mirando las bolsitas, yo de una aproveché. Yo, ay, bueno, esas bolsitas son hechas a mano con diferentes artesanos de mi departamento. Es un detalle que yo les traje de mi tierra y se los entregué. Y ellos emocionados, entonces, comenzaron a abrirlo. Cuando fueron, abrieron y encontraron una bandeja de quesos de colores. Y ellos como más asombrados. Entonces, no, ¿y cómo es esto? Y como yo había trabajado en la empresa, yo de una, no. Les voy a explicar, esto es un queco iris. Tenemos queso de guayaba, queso de hierbas finas. Tenemos queso de ají, queso de colores, que es uno que se llama fiesta caqueteña. Bueno, como les he explicado, ellos encantan. Hace, que esa es la personal, el que la gente hace en la casita. Entonces, ellos encantados. Y comenzaron a preguntarme como por el tema económico de caqueteña. Entonces, yo les decía que las actividades económicas más importantes eran la canería. Y que por ello, pues, teníamos que apoyar los emprendimientos lácteos que había. Encantados. Encantados, encantados. Yo comencé a hablar de cambiar los paradigmas del caquetá. ¿Qué era lo que realmente queríamos mostrar? En fin, muchas cosas. Entonces, ya pues, la jurado que ya me había mirado a mí antes, sin que de pronto yo saber que ya lo he jurado. Entonces, digo, me dijo, le contó a los demás jurados. Le dijo, bueno, yo el viernes me encontré a Daniela antes de ir al Parque de las Olas. Entonces, ella, pues, no tenía conocimiento. Simplemente le hice algunas preguntas. Entonces, me dijo, Daniela, yo quiero que le comentes lo que me comentaste a mí ese día. Entonces, yo comencé. Otra vez. Yo les dije el trabajo que veníamos haciendo en los diferentes sitios turísticos, que era un beneficio para todos, para los camarógrafos, para los maquilladores, para los diseñadores y también para el sector turístico. Entonces, ellos también, como que, ay, qué chévere. Yo comencé a mostrarles fotografías. Este es un lugar cerquita de la capital. Comencé a hablarles de los municipios, de todas las fuentes hílicas con las que nosotros contábamos, de los diferentes, la fauna, diferentes animales que solamente en esta zona se encuentran. Bueno, comencé a hablarles de eso. Casi ni hablaban porque realmente la que hablaba era yo. Yo embarcaba de pronto muchos temas. Hablaba más que un perdido, con tal de que no le preguntaran. Yo hablaba de todo. Y ellos como que sí. Y esa pregunta, de pronto yo hablaba del tema del conflicto. Y después ya hablábamos de cuál es, de que, como se acabó con el tema del proceso de paz. Entonces, pudimos, hoy, encontramos diferentes sitios turísticos que antes no teníamos conocimiento. Entonces, comenzamos. Y eso, conmigo, me enamoraron más en la entrevista. Entonces, ya después, como que yo me quedé. Ellos como contentos y yo también contenta de todo. Entonces, lo único como que, Daniela, si usted fuera Reina Nacional del Turismo, usted quedaría, pues, por el tema del turismo. Entonces, yo, pues, a decirles que Colombia es de los países que eran muchos visitantes y tuvieron muchas, muchas cosas por mostrar. Yo le decía que deberíamos aprovechar las redes sociales para mostrar esos sitios turísticos. Ahorita las redes sociales, todo el mundo tiene un perfil. Todo el mundo. Todas las redes sociales se comunican por ellas. Entonces, yo le decía que teníamos que aprovechar esas redes para nosotros dar a conocer los diferentes sitios turísticos. Entonces, bueno, ya ahí comenzamos a hablar y ya. Esa fue la entrevista. Yo llegué, yo salí, salí contenta, salí entusiasmada y ellas me miraron y salí. Y ellas como que, ¿cómo le fue? Yo no, a mí me fue excelente. Entonces, yo le dije, ¿pero qué? ¿Qué pregunta le hicieron? A mí la única pregunta que me hicieron es que yo quedaría con Reina Nacional del Turismo. Entonces, ellas quedaron como que, ya está, ¿qué? Entonces, tres días más yo llegué y les dije, mire, usted tiene que llegar allá a hablar. Usted no los puede dejar hablar. Ya, yo salí, yo salí muy contenta. Yo de una vez llamé al grupo de apoyo, yo les decía, muchachos, no me fue excelente. Yo les agradecía porque, pues, eran, o sea, eso lo, pues, lo aprendí de ellos. Entonces, yo les decía, de verdad, mil y mil gracias. Listo, ya en la noche, pues, era el tema de la coronación. Fue algo bonito y dura a la vez, Wilson, porque mi delegación, o la delegación de Caquetá, eran ocho personas. Mi familia, pues, por el tema económico. Pero sí fue la diseñadora, los dos maquilladores, los dos asesores. Daniela, ahí te está invitando David Madrid a Nueva York. ¿Cuándo vas a ir a Nueva York a promocionar a Colombia? Sí, tengo que ir, no sé, pues, tenemos un año todavía para trabajar con el tema del turismo. ¿Cuándo vas a ir a Nueva York a promocionar Colombia? ¿Cuándo vas a ir a Nueva York a promocionar Colombia, sino hacer algo, mejor dicho, grandote por el tema del sur? Suramérica, tantas cosas bonitas. O sea, no, es que hay muchas, muchas cosas. Y el turismo, a futuro, será uno de los sectores económicos más importantes. Exactamente, bueno pero en esta charla la única que ha hablado ha sido Daniela porque nos ha contado su experiencia de reina, nos ha contado cómo fue, cómo ha sido su historia de vida eso es delicioso eso dice mucho de una y algo que me llama la atención es que usted es contadora pública está estudiando contaduría pública ¿no? Sí, yo estudio contaduría pública ya voy prácticamente en el séptimo semestre por todo ese tema del reinado la verdad me he quedado un poquito porque no me queda tiempo entonces se me ha dificultado pero pues la ayuda es terminada, ya me falta muy poco y quiero estudiar comunicación quiero cambiar un poquito enfocarme en ese tema Mira, te está saludando Alejandro Labrador que cuando quieras un cambio de luz algo interesante allá en Nueva York pues mira, eso es facilísimo David, le envías tiquete le envía la receta del hotel y allá llega Daniela a disfrutarse, ¿cierto? Claro que sí Bueno Daniela, ¿le han propuesto estar en el concurso nacional de belleza? Sí me han propuesto y Bueno, se nos volvió a congelar la imagen con Daniela es que la llaman, la llaman mucho y suele pasar cuando llaman entonces simple y llanamente se congela un poquito la señal pero ya vamos a retomar con Daniela Angarita Oliveros ella representó al Caquetá en el 2019 en el reinado nacional del turismo donde obtuvo la corona y pues por todo esto de la pandemia este año no hubo esos reinados importantes en nuestro país no hubo reinados que llamaran la atención entonces ellos prefirieron la gran mayoría de estos reinados prefirieron estar en ¿en qué? darles la opción de que ellas estén un año más como reinas entonces van a estar hasta el año entrante entonces Daniela pues me imagino que se encargará de promocionar seguir trabajando por la promoción del turismo en nuestro país ella ha estado haciendo su labor cumpliendo su trabajo con mucha con mucho compromiso entre esas actividades pues estuvo aquí en Bogotá como invitada especial en la elección de la señorita Bogotá Real que fue el domingo pasado y que a la ganadora la tuvimos precisamente el lunes pasado bueno Daniela ¿qué quiere hacer en este en este nuevo año de como reina nacional del turismo? tres cosas que usted diga quiero hacerlas de aquí a octubre del 2021 cuando usted entrega su título de reina nacional del turismo bueno ¿qué es lo que viene para el próximo año? lo que yo quiero como reina nacional del turismo es dar a conocer esos sitios turísticos que casi no son conocidos o que realmente son nuevos en el tema del turismo yo quiero llegar a cada uno de esos rincones y darlos a conocer ¿cuáles son esos tres sitios? a ver mencióneme los tres sitios que quiere dar a conocer bueno tres sitios no es que no le puedo decir tres sitios porque son muchísimos pero quiero enfocarme con el tema de la llanura que es el tema de Guaviare Bichada el sur de Colombia con Amazonas Caquetá y el tema de sí y el tema del del Chocó son como departamentos que casi no son conocidos en el tema del turismo y eso es lo que yo quiero realmente lo que es la costa pacífica lo que es el Caribe son sitios muy reconocidos turísticamente y que ya tienen de pronto un avance muy muy grande en ese tema pero lo que yo quiero ahorita es enfocarme en aquellos emprendimientos pues prácticamente nuevos realmente eso es lo que yo quiero en esos momentos aparte de eso de dar a conocer los sitios turísticos quiero también dar a conocer las festividades más importantes a nivel nacional la cultura y tradiciones lo que pasa es que turismo no es solamente ir a un hotel o disfrutar de un hotel no turismo también tiene que ver con el tema gastronómico de saber qué es el plato típico de una región saber cuál es el baile típico de una región saber cuál es la festividad más importante o la fecha más importante las costumbres que tienen en cada sitio los rituales que tienen las historias que tienen en eso es lo que yo me quiero enfocar ahorita no solamente mostrar un hotel no solo mostrar un glamping un restaurante no yo quiero ser partícipe de un festival de negros y blancos participar en la feria de las flores participar en el carnaval de río H en el carnaval de barranquilla el carnaval de negros y blancos todo eso yo quiero participar en el festival del vallenato son cosas que a nosotros como colombianos nos identifica y que nosotros también tenemos o debemos de tener conocimiento de esas festividades entonces es eso lo que yo me quiero enfocar dar a conocer no más que no solo o Colombia se conoce como que tiene mucha biodiversidad flora y fauna nosotros tenemos platos típicos deliciosos nosotros tenemos unas costumbres unas tradiciones que nos identifican unas raíces que con mucho honor nosotros la tenemos y la llevamos adelante la queremos dar a conocer eso es lo que yo quiero hacer el próximo año para terminar ¿qué plato típico sabe preparar Daniela? bueno en la cocina yo no soy muy buena la verdad y no averigüe no soy muy buena en la cocina pero así platos que yo haga y que llegue una delicia les puedo preparar un arroz con pollo muy rico eso es lo único que yo sé preparar pero bueno no importa el arroz con pollo se consume en todas las fiestas colombianas ¿sí o no? una fiesta sin arroz con pollo no es fiesta no es fiesta exactamente pues Daniela Angarita Oliveros qué chévere haber podido charlar con usted que usted fuera así lo más natural posible que nos contara su experiencia con el Caquetá de lo que ha hecho por el Caquetá de tener el privilegio de ostentar durante dos años el título de reina nacional del turismo ¿cuál es el mensaje que usted quiere dejarle a todas las personas que miren nuestro canal de YouTube estén vivo relacionado con el mundo del turismo ¿con qué mensaje quiere usted cerrar esta charla que tenemos en la tarde de hoy? bueno hoy pues como con la mano en el corazón le quiero decir a cada uno de ustedes que nos apropiemos de lo de nosotros que nos apropiemos de lo que nos identifica eso es lo que yo quiero que nos sintamos orgullosos del pueblo en el que nacimos que nos sintamos orgullosos de la región a la que pertenecemos que nos sintamos orgullosos de lo que realmente nosotros somos que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces eso es lo que yo quiero que nos apropiemos de nosotros mismos de nuestro territorio y que nos sintamos orgullosos de este país de esos departamentos tan bonitos con los que contamos eso es lo que yo quiero dar a conocer que de pronto ha sido muy duro muchas situaciones con el tema con el tema del conflicto en esos momentos con la pandemia pero nosotros los colombianos somos personas echadas para adelante orgullosas berracas y eso es lo que tenemos que dar a conocer entonces a pesar de las adversidades siempre vamos a tener una sonrisa por delante siempre queremos dar lo mejor de sí mismos y como mejor dicho siempre lo he dicho orgullosa de dónde venimos bueno Daniela de verdad fue rico la esperamos un poquito pero usted nos advirtió que estaba tratando de subsanar el problema del internet pero la esperamos y llegó de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este en vivo gracias por seguir trabajando por la promoción del turismo de nuestro país nos estaremos viendo en el camino muchísimas gracias no se les olvide que mañana a las 4 de la tarde tenemos una cita en nuestro en vivo con la reina nacional del café ella va a estar aquí también nos va a contar cómo fue esa experiencia de llegar allí y qué es lo que está haciendo ella como reina nacional del café lo mismo Daniela le deseamos la mejor de las suertes hacer turismo a promocionar cada lugar cada sitio de nuestro país es lo más importante dicen por ahí que es más delicioso conocer el interior de nuestro país que gastarnos una platica en irnos a conocer el exterior y aquí hay muchos lugares me parece muy bien toda la razón Wilson y lo apoyo totalmente exactamente aquí hay unos paraísos y unos lugares mire como empezamos nuestra charla con Daniela ese lugar a mí eso me desprestó creo que hace como 13 años me invitaron allí a este municipio iba de jurado a un reinado que había con Carlito Giraldo y Natalia Maya dos colegas y fuimos de jurados y nos llamó mucho la atención de las montañas pero no sabíamos la historia gracias por haber compartido con nosotros Daniela estas historias y pues nos estamos viendo en el camino muchísimas bendiciones y que acaben de pasar un resto de tarde muy feliz Daniela bueno a ti Wilson de verdad mil y mil gracias por esa invitación tan maravillosa por darle la oportunidad a los seguidores para que también conozcan un poquito de mi vida un poquito de lo que hago un poquito de lo que hago con mucho amor de verdad muchas gracias un saludo muy especial a cada uno de ustedes de los seguidores estén pendientes de entre notas y más van a venir muchas más experiencias diferentes candidatas y también los invito para que me sigan y estén pendientes de mis redes sociales para que conozcan un poquito más del turismo a nivel nacional muchísimas gracias que pasen un resto de tarde muy feliz chao 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 chao